Bueno, pues buenos días, darles las gracias a todos. Bueno, en el día de hoy lo que vamos a presentar va a ser la programación de lo que va a conformar la campaña del 8M, el día que hoy conmemora el Día Internacional de la Mujer, la ciudad de Linares. Una campaña que, como todos sabemos, viene impulsada por el área de igualdad y diversidad del Ayuntamiento de Linares y también por todo el conjunto de asociaciones con vocalidad de mujer y que conforman el Consejo Local de la Mujer. El 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Es una jornada que ha sido reconocida por las Naciones Unidas, por la ONU, como una jornada de reivindicación de los derechos de la mujer y que, efectivamente, nace con dos ideas fundamentales. Por un lado, quiere poner el foco en esas desigualdades que sufren las mujeres por el solo hecho de ser mujer. Y, de otro lado, también lo que pretende es reconocer visibilizar a todas aquellas mujeres que, a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, han ido luchando para conseguir que nuestros derechos sean hoy día una realidad no solamente legal, sino una realidad material. Como digo, Linares se suma un año más a esta campaña de reivindicación, a esta campaña de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con el firme compromiso hacia la igualdad de género entre todos los hombres y entre todas las mujeres, porque consideramos que es la única manera de avanzar en sociedad y avanzar en democracia. Además, Linares se suma también a ese lema que propone en esta ocasión, para este 2024, la Organización de las Naciones Unidas, que es invertir en las mujeres, acelerar el progreso. En nuestra campaña, el lema que hemos elegido coincide con las siglas de la palabra marzo. M, de mujer, A, de avance, R, de reto, Z, fuerza y O, orgullo. Viene a ser cómo mujer avanza hacia tus retos con fuerza y orgullo. Para explicar la campaña del 8M, vamos a diferenciar aquellas actividades que provienen directamente del área de igualdad y diversidad de aquellas otras que, como he dicho anteriormente, han sido conformadas desde el Consejo Local de la Mujer. En cuanto a las actividades que vienen directamente del área de igualdad, en primer lugar vamos a desarrollar el día 8 la celebración del Pleno Institucional conmemorativo del 8M, conmemorativo del Día Internacional de la Mujer. Este tendrá lugar el mismo día 8 de marzo, a las 10 de la mañana, en el Salón de Pleno de la Estación de Madrid. En él se va a dar lectura al manifiesto consensuado de las diputaciones provinciales y en el que se va a hacer, como todos los años, evidente ese compromiso de que esa lucha por la igualdad de género entre hombres y mujeres tiene que ser un compromiso ineludible de toda la ciudadanía, de todos los hombres y de todas las mujeres en su conjunto. Posteriormente va a tener lugar una breve interpretación musical a cargo de dos grandes mujeres, dos mujeres muy reconocidas y muy queridas en Linares, que nos van a deleitar a través del arte musical, del piano y de la flauta. Ellas son Laura Camacho y María Ángeles Sánchez, que vienen allá a ser denominadas o quieren conocerse como Entre Terciopelo y Algodón. Esa sería la primera actividad, que, como digo, es el día 8 de marzo, a las 10 de la mañana. Como segunda actividad planteamos la presentación en sí de lo que viene a ser nuestra imagen creativa de campaña. Esta imagen creativa de campaña, que va a ir unida a todas las actividades que conforman esta campaña institucional 2024 para la ciudad de Linares. En esta ocasión hemos querido que la imagen de la campaña sea una obra creativa de un artista linarense, Belín, en colaboración con Flash. La obra, esta imagen creativa para nosotros, va a ser explicada y expuesta, explicada por los propios autores el día 8 de marzo, sobre las 11 de la mañana, en el Palacio Consistorial. Los autores, como digo, van a ser los encargados de explicarnos cuál ha sido su inspiración, cuál ha sido el origen, el motivo, el significado o cuál es el mensaje que quieren transmitir a través de esta obra. Sí que puedo adelantar que, bueno, el título de la misma es Mujer del Arte que mira a la luna. La obra, una vez expuesta, va a quedar expuesta en las dependencias municipales para el deleite y para el disfrute de toda la ciudadanía de Linares y para todas aquellas otras personas que quieran pasar por nuestra casa municipal. Con esta imagen creativa y con esta campaña en sí, lo que hemos querido es dirigirnos especialmente y de forma más puntual a nuestra población más joven, a nuestra población adolescente de Linares, ¿no? Por varios motivos. Primeramente, porque se trata de dos artistas que, de alguna forma, pues son referentes para la población más adolescente. También significa que son unas personas, ¿no?, que hacen un arte creativo vanguardista, innovador, totalmente urbano, cercano y, bueno, que tiene una calidad y un prestigio indiscutible. Estos dos artistas, desde sus orígenes, ¿no? Esos orígenes que venían muy marcados por las tendencias del graffiti, pues se han ido perfeccionando, pues a través del hiperrealismo, que ha ido así aderezándose, ¿no?, con esos toques de ilustración personal, pasando por el surrealismo, impresionismo, cubismo, el posneocubismo. Pues toda esta fusión consideramos que es un reclamo, ¿no?, fundamental para nuestra población más joven, que, como digo, pues van a ver en la campaña del 8M y van a ver en la campaña del Día Internacional de la Mujer, pues una obra creativa muy vanguardista, muy innovadora, muy transgresora y, sobre todo, pues eso, muy cercana, ¿no? Sabemos todos que desde el área de igualdad, diversidad y participación ciudadana lo que se ha de cumplir es el plan estratégico de igualdad entre las mujeres y los hombres. Y ello se consigue, o lo estamos intentando conseguir, a través de campañas de visibilización, fomentando la igualdad real entre los hombres y las mujeres, educando en igualdad desde la diferencia y previniendo así futuras, pues, conductas violentas que puedan ir dirigidas a la población más joven. Como digo, esta imagen de campaña pretende, de alguna forma, fomentar el respeto a la diversidad y a las relaciones igualitarias y saludables entre los niños, las niñas y los adolescentes, que ellos puedan adquirir esas conductas reflexivas, esas perspectivas críticas, que sepan diferenciar esas conductas sexistas, machistas, que puedan, en algún momento determinado, abocar a lo que es la violencia de género en sí. Consideramos, por último, decir que la detección de todos los estereotipos, la identificación de los estereotipos, la desigualdad, la violencia de género, sin victimizar a las mujeres y sin entender o acusar a los hombres de potenciales agresores desde un primer momento, creo que es algo fundamental que se debe trabajar en las edades más tempranas. Por eso es nuestro especial interés en que esta campaña vaya dirigida a la población más joven de la ciudad de Linares. En cuanto al merchandising de campaña, se van a elaborar 150 camisetas con la imagen de campaña, con la imagen creativa, y se está valorando, se está estudiando la posibilidad de generar ayuda solidaria a través de esta imagen del 8M. Como última actividad, que proviene del área, se va a llevar a cabo una gala de ocho mujeres relevantes de Linares. Esta va a tener lugar el día 15 de marzo, a las seis y media de la tarde, en las dependencias municipales de el Pósito. Con esta gala lo que se pretende es visibilizar, reconocer a ocho grandes mujeres linarenses, ocho mujeres que destacan por distintas causas, ocho mujeres de Linares por haber sido un claro ejemplo de lucha por la igualdad de derechos, ocho mujeres que encarnan la fuerza, el orgullo, la valentía y el privilegio de sentirse mujer, ocho mujeres unidas a la acción social y a la solidaridad, ocho mujeres que han alcanzado sus metas, pese no haberlo tenido nada fácil, ocho mujeres que nos sirven de ejemplo para esa igualdad real que entre todos, hombres y mujeres, estamos construyendo. En definitiva, son ocho grandes mujeres de Linares. Sus nombres son un secreto, pero que pronto va a ser un secreto a voces. Y el día 15 estas mujeres van a ser aún más visibles y Linares se va a sentir orgullosa de tenerlas entre sus ejemplares mujeres. El acto será dirigido por otra gran mujer, será dirigido por Paloma Medina. Ella es una impecable periodista de indiscutible prestigio, muy conocida y querida, muy querida por la ciudad de Linares. Contaremos igualmente con la actuación de Laura Camacho y de María Ángeles Sánchez. Como he dicho anteriormente, ya se hacen llamar entre terciopelo y algodón. Y, bueno, pues a través de la música, a través del piano y de la flauta, pues igualmente nos van a interpretar una canción como alegato a la mujer. Y el acto quedará concluido también por una actriz linarense, una gran actriz linarense muy querida, nuestra querida Paca López, que ella es una mujer que lleva el nombre de Linares por bandera y que últimamente tenemos también el privilegio de poder contar con sus interpretaciones y con sus obras casi de forma exclusiva, casi en primicia. Ella va a realizar un monólogo, también como alegato a la mujer, en el que va a evidenciar la valía de la mujer, en este caso a través del arte escénico. Bueno, evidentemente, como digo, esto va a ser un éxito, como todo lo que hace nuestra querida Paca López. Como he dicho, estas serían las actividades que conforman lo que son el área, que vienen directamente trabajadas desde el área de igualdad y diversidad del Ayuntamiento de Linares. Pero es verdad que hay multitud de actividades que provienen del tejido asociativo con vocalía de mujer de Linares, es decir, del Consejo Local de la Mujer. Voy a pasar a enumerarlas para no dejarme ninguna y para que conste que, bueno, cuáles son todas las actividades que se van a realizar. Desde el 7 de febrero hasta el 8 de marzo se está llevando a cabo el primer certamen de relatos cortos. El plazo empezó para concursar el 7 de febrero y va a terminar el próximo 8 de marzo. Todo esto es a cargo de la Asociación de Mujeres Migrantes y Refugiadas ANANDA. El 5 de marzo, a las seis y media de la tarde, tendrá lugar una charla Mujer Historia de una lucha que la imparte la diputada nacional Ana Cobo Carmona. Tendrá lugar en la sede del Partido Socialista y organiza el Partido Socialista de Linares. Del 5 al 14 de marzo, de 9 a 2 de la tarde, habrá una exposición fotográfica llamada Mujeres del Mundo. Se inaugurará el 5 de marzo, a las 12 y media, en la Escuela Politécnica Superior de Linares y organiza Cruz Roja Comarca Norte. El 6 de marzo, a las cinco y media de la tarde, tendrá lugar otra charla Liderazgo Femenino, que imparte Natalia Etnacolo en el Centro Británico de Linares y organiza Asociación Solidarios Sport y Asociación Vela. El 6 de marzo, a las mujeres gitana en la literatura, será en la sede de Secretariado Gitano y organiza la Fundación Secretariado Gitano. También el 6 de marzo, a las seis y media de la tarde, tendrá lugar la lectura del manifiesto del Día Internacional de las Mujeres, en la plaza 8 de marzo, a cargo de Asociación de Mujeres Vecinales de Linares. El 7 de marzo, a las cinco de la tarde, otra charla La Mujer en la Poesía, que imparte Puri Teruel, lugar sede del Partido Socialista y organiza el Partido Político PSOE-Linares. El 7 de marzo tendrá lugar también de 7 a 9 una charla-coloquio sobre feminismo y la importancia del 8M. Imparte Ana Moreno Soriano en la sala de conferencia de la Biblioteca Municipal y organiza el Partido Político Izquierda Unida. También el 7 de marzo, a las seis de la tarde, tendrá lugar el décimo encuentro de Mujeres, charla-coloquio, mujeres emprendedoras de ayer y de hoy, un ejemplo de constancia y superación que organiza, se hace la sede del Partido Popular y organiza el Partido Popular. El 8 de marzo, a las once de la mañana, el taller de Mujer a Mujer imparte la asociación Mundo Acoge en su propia sede y organiza Mundo Acoge. El 8 de marzo, a las seis de la tarde, una merienda tertulia en la sede de la Asociación Libre de Adicciones ALAC y la organiza la propia Asociación Libre de Adicciones ALAC. El 9 de marzo, a las nueve de la mañana, ruta de senderismo Aprendiendo la Historia de Linares, Mujer e Historia de Linares, guiada por Juan Parrilla Sánchez. El lugar de salida es el punto…, punto de salida, perdón, es la ermita de la Virgen de Linarejos y con un regreso aproximado a las doce de la mañana. Organiza igualmente Asociación de Solidaria Sport y Asociación Vela. El 14 de marzo, a las cinco y media, de cinco y media a siete, una charla-coloquio Maternar con Derechos y Recursos imparte Julia Cañero Ruiz en el Centro Cultural Poveda y organiza la Asociación de Apoyo a la Lactancia Mamateta. El 15 de marzo, a las cinco y media, la lectura escenificada por parte del Partido Político PSOE en su propia sede. El día 20 de marzo, a las once de la mañana, el encuentro vivencial de empoderamiento en las mujeres gitanas, que será en el Centro de Interpretación del Paisaje Minero, por parte de la Asociación de Mujeres Gitanas Parag y la Federación de Mujeres Facali. Y, por último, el día 10 de abril, a las seis y media de la tarde, el acto de mujeres vecinales referente Linares 2024 en el auditorio del Pósito y a cargo de la Asociación de Mujeres Vecinales de Linares. Como digo, esta sería toda la programación brevemente explicada, tanto del área como del Consejo Local de la Mujer. También hay que decir que, al margen, todas las asociaciones de vecinos también están creando sus propias actividades conmemorativas del 8M, pues para hacer una campaña igualmente de sensibilización, una campaña de visibilización, educar en la igualdad y, de alguna forma, hacer visible y reconocer a todas estas mujeres en su día internacional. Por último, solamente agregar que la igualdad de género, entendemos del ayuntamiento y de la ciudadanía de Linares en general, que debe ser un compromiso ineludible de todos nosotros, de toda la ciudadanía, en este caso de Linares, de todos los hombres y de todas las mujeres linarenses. Como digo, el 8 de marzo es una campaña que no solamente es para concienciar, para sensibilizar, para evidenciar, sino también para consensuar todo lo que ya se ha alcanzado. Y también se debe de seguir caminando, tenemos que seguir haciendo camino hacia la igualdad, avanzando en democracia y así mantener ese mundo libre de cualquier tipo de violencia y una sociedad totalmente igualitaria en libertad. Gracias. Gracias.